¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para amenizar tu domingo, te traemos nuevamente una versión renovada de esos fails que rondan por el Internet. Prepárate para reír y sorprenderte, porque esta vez vienen variaditos. ¡Vamos a verlos! Empecemos con estos dos trabajadores que, bueno, claramente no tuvieron un buen día en su jornada laboral. Así como estas otras personas que, seguramente, pusieron en peligro su empleo por estos fails en el trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué nos dices de estos otros fails televisivos? En plenos programas al aire, estas personas tuvieron que lidiar con situaciones no tan placenteras y hasta dolorosas. ¿Qué harías tú en una situación similar? Aunque queramos empezar un estilo de vida más saludable, haciendo ejercicios por ahora en casa, hay que tener cierta moderación y cuidado. Si no, podrían ocurrirte cosas similares a estas. Sí que debe haber dolido. No te preocupes, no eres el único. Si no, mira a estas personas con sus fails culinarios. Ahora te dejamos los siempre pedidos tutoriales fallidos. ¿Por qué no todo es como lo muestran en redes sociales, verdad? Para finalizar, te dejamos unos cuantos fails animalescos que seguramente te sacarán más de una sonrisa. Porque en estos casos, todo lo que hagan es adorable. ¡Los más lindos! Estos fueron los fails del mes. Cuéntanos, ¿cuál fue tu favorito? Un clásico, pues los fails. Durante toda la cuarentena, donde la gente empezó a hacer un montón de deporte en su casa, hubo varios que se bajaron alguna lámpara, que a la hora de pararse de manos y apoderarse en la pared, se fueron con todo. O los perritos también que vienen y te malogran tu pose de yoga. O querer hacer yoga que nunca hiciste, terminas tronchado. También, eso te pasa a mí. Claro, lo que pasa a mí. Pero bueno, esos son los fails divertidos. Y vamos ahora hablando de cosas raras que uno puede terminar tronchado. Los famosos challenge, o como les digo yo, el reto challenge. Que cada vez salen más, pero algunos son realmente peligrosos, que incluso han salido en las noticias pidiendo a la gente, no hagas eso. Exhortando a la gente a no hacerlos. Como por ejemplo, este reto de la pirámide de las cajas de leche, donde muchísima gente se rompió huesos, se quedó sin dientes, chimuelo, literal. Yo no entiendo. Solo para hacer un TikTok y buscar likes. Hay otros que la gente come cosas peligrosas solo para ver las muecas que pone. Bueno, vamos a verlo, para ver hasta qué punto ha llegado este tema del reto challenge. Porque ya hace unos meses hicimos uno, como que advirtiendo. Pero sorprendentemente han salido otros. Sí, más. Así que vamos a no estar escuchando. Y nosotros que velamos por su seguridad. ¿Qué pasa? Así que vamos a ver. Este es el reto challenge. No hagas eso, Cleo. Hace un tiempo, te presentamos algunos ejemplos de retos peligrosos que se habían puesto de moda en las redes sociales. Y que claramente no debes intentar en casa. Porque incluso, en algunos casos, hasta han terminado en tragedias. Pero resulta que las redes siguen siendo una máquina de retos. Y como las novedades nunca paran, aquí te traemos cuatro de los más actualitos. No para que los hagas, sino más bien, para que les temas. Empezamos con el que ha causado más furor últimamente. El Crate Challenge. Este reto consiste en formar una escalera a base de cajas de plástico. Las típicas de las botellas de cerveza o gaseosa. La idea es subir y bajar la escalera procurando no caerse. Algo que, como claramente se ve, no es nada fácil. Y esto se debe a que la estabilidad de las columnas de las cajas es escasa porque no están pegadas entre ellas. Entonces, cuanto más alta sea la escalera, más peligrosa es. De hecho, la gran mayoría de personas que lo intentan, termina por los suelos con caídas desde lo alto. Por supuesto, no hace falta decir que esto no solo podría terminar en simples moretones, sino que podrían darse incluso fracturas o golpes peligrosos en la cabeza. Incluso, entre broma y broma, se rumorea que este reto fue ideado por médicos y cirujanos, porque al final son ellos los más beneficiados con tremenda moda. No hace falta explicar por qué, ¿cierto? Ahora vayamos con otra rama de la medicina, la odontología, que también podría ganar una buena platita intentando solucionar esta otra moda. Y es que sí, como ves, esta gente está limándose los dientes con limas de uñas. A simple vista, este reto parece inofensivo, pero realmente es muy arriesgado para la salud dental. Resulta que muchos influencers han decidido grabarse haciendo esto, supuestamente para emparejar su dentadura. Pero lo que no saben es que esto podría acarrear problemas permanentes, como por ejemplo sensibilidad o incluso la muerte de los nervios de los dientes limados. Por si fuera poco, esta práctica destruye el esmalte natural de los dientes, es decir, la capa exterior de los mismos, la cual nos protege de los ácidos que se encuentran en los alimentos. Así que ya lo sabes, si quieres limarte algo, prueba con tus uñas, porque finalmente estas volverán a crecer. Pero a tus dientes déjalos tranquilitos nomás, ¿ok? Por otro lado, más de 65 niños a nivel mundial han sido hospitalizados por algo tan bien relacionado con la boca, pero que puede resultar siendo aún más grave. Este otro reto implica que las personas se pongan imanes en la lengua para simular que tienen piercings. Hasta ahí todo bien con este jueguito. Pero lo peligroso es que como son objetos tan pequeños, pueden ser fácilmente tragados. Y ahí sí se viene el verdadero problema. Incluso uno de los casos reportados más graves es el de un niño de 11 años que tuvo que ser intervenido para poder quitarle los imanes que había ingerido por casualidad. ¡Ay, ay, ay! Ni lo intenten, por favor. Y cerramos con un reto que a primera vista parecería saludable, pero que, a la larga, podría resultar perjudicial. Estamos hablando del 75 Heart Challenge, un reto creado por un coach motivacional que lo denominó inicialmente como un programa de resistencia mental, porque consiste en hacer dos entrenamientos al día de 45 minutos cada uno, controlar la dieta, abstenerse de tomar alcohol y comida chatarra, además de leer libros, tomar excesiva agua y subir fotos y videos entrenando. Todo esto durante 75 días seguidos, sin parar ni siquiera los fines de semana. Y ojo que si un día de pronto no entrenas o comiste mal, deberás empezar todo desde cero. ¿Y por qué este reto aparentemente saludable podría resultar peligroso? Pues, en primer lugar, porque normalmente los tiktokers hacen esto sin ningún asesoramiento nutricional y únicamente bajo su criterio. Por tal razón, podrían suprimir alimentos importantes para su dieta diaria. Esto sin mencionar que no todo el mundo está apto para entrenar 90 minutos al día. Y claro está, la salud mental podría verse mellada, ya que este reto involucra realizarse fotos diarias y subirlas, en un escrutinio constante del propio cuerpo que no es para nada saludable, además de la presión que podrían ejercer otros usuarios de las redes. Lo mejor es simplemente intentar tener una vida sana, pero no llevarlo al extremo ni sobreexponerlo en las redes, ¿no crees? En fin, los hashtags 75Hard y 75HardChallenge ya acumulan más de 190 millones de vistas. No aumentes una más, por favor. Ya te quedó claro que no debes practicar ninguno de estos retos, ¿no? Sí, hay gente muy tonta en las redes, eso es innegable. Pero lo importante aquí es que luego de haber visto esta nota, no te conviertas en uno de ellos. Sí entendiste, ¿no? Bueno, yo entiendo que a veces las redes sociales ponen muchísima presión en tener el cuerpo perfecto, la vida perfecta, etc. Pero este tipo de presión, de hacer estos challenges, estos retos de limarse los dientes con una lima para estar afilado. ¿Usted me ha comprado? De agua, una lima de agua para que sea suave. Claro, para que sea suave. Son los dientes muy grandes, son mis dientes. ¿Qué está pasando con la juventud o con la gente? Subirse a una pirámide, yo no entiendo si tienen un seguro especial o a la hora que van a comprarse un seguro le dicen soy tiktoker, por si acaso, que me cubra todo. Ahí nomás. Ahí nomás le voy a decir, ahí nomás jodas, no me pude. No, esas cosas. Mira, un like no vale más que tus dientes, tus huesos y tu estabilidad. Y tu vida, porque ya he habido casos de gente que ha perdido la vida por hacer un challenge. Así que, por favor, tranquilidad, muchachos. No entren en esas cosas. Y, bueno, algo que sí es bonito es el ingenio humano, que no tiene límites. Y justamente vamos a ver mucha gente que ha inventado cosas de manera casera. Exacto. Te vas a sorprender de las cosas que vas a ver, todas hechas en casa. Así que vamos con esta nota. ¡Vamos! Cada cierto tiempo nos sorprendemos con los anuncios y lanzamientos de las grandes empresas tecnológicas. Ya sea teléfonos, gadgets o viajes espaciales. Quedamos asombrados de lo que es posible en este rubro. Pero a veces no es necesario ser una compañía multimillonaria para realizar estas invenciones. Es por eso que te vamos a contar algunos casos de inventos tech realizados en casa. Uno de los componentes más importantes de un dispositivo smart es su CPU o también conocido como procesador. Este chip es vital para realizar cálculos y diversos procesos necesarios para el funcionamiento de un teléfono, smartwatch, televisor e incluso automóviles. Su creación no es nada sencilla, necesitando equipamiento especial en un entorno sumamente controlado como se puede observar en las grandes cadenas de fabricación. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para Sam Ziloff, que ha logrado fabricar uno de estos componentes desde el garaje de su casa. Tras tres años de su primer intento, el joven ha logrado crear este procesador bajo el nombre de C2. Se trata de un chip de 100 transistores fabricado con un proceso litográfico de 10,000 nanómetros, o sea, similar al ancho del grosor de un cabello humano. Cuenta que fabricar uno de estos componentes no es nada fácil, ya que luego de 15 chips fallidos, una fabricación de 66 pasos y 12 horas de tiempo por intento, finalmente consiguió producir uno funcional. Eso sin contar los elementos químicos y equipamiento que tuvo que agenciarse para obtener la mejor calidad posible. Actualmente se encuentra recaudando fondos para continuar su investigación medante Patreon y publicando todo su proceso en su cuenta de YouTube. En definitiva, algo muy sorprendente. Ahora vamos con algo más alucinante. En Estados Unidos, la cuenta de la influencer Supercar Blondie se volvió viral al publicar un video. Resulta que su padre, Richard Browning, ha creado una mochila de propulsión voladora o también conocida como jetpack. En la publicación se puede observar cómo equipándose con este aparato puede despegar del piso, elevarse y desplazarse rápidamente. Esta invención nace del Star Up Gravity con la idea de crear un transporte similar a lo visto en películas como Iron Man, pero con una utilidad real en el mundo. Se puede observar cómo simplemente con la mochila y unos propulsores en los brazos ya puedes despegar y trasladarte. Llegar a este punto les ha costado cinco años de desarrollo, consiguiendo en el camino un récord Guinness al alcanzar una velocidad de más de 130 kilómetros por hora. Todo empezó como una start-up que ahora ha logrado conseguir su objetivo y llamar la atención de diversas instituciones. Una de ellas es la Marina Real de Gran Bretaña, que pretende utilizar este invento en operaciones de abordaje en alta mar. Eso sin contar que también se está planeando su uso en servicios de emergencia británicos, ayudando a paramédicos a llegar a lugares recónditos de difícil acceso para helicópteros. Muy pronto podremos volar como en las películas. Pero a veces no se necesita ser un start-up o técnicas avanzadas de desarrollo para crear algo útil para muchos. Eso se demuestra con lo hecho por el británico John Caustic. Este padre de familia se impactó mucho al enterarse que su pequeño hijo tenía diabetes de grado 1. Al llevarlo al hospital, se percató que les proporcionaban recursos muy primitivos para monitorear su nivel de azúcar en la sangre, consistiendo básicamente en libretas de apunte manual. Debido a su profesión de ingeniero y con la ayuda de su esposa, también ingeniera, empezó a desarrollar en su casa un método más moderno para el registro de datos de salud de su hijo. Con la ayuda de un gadget de monitoreo de glucosa, Caustic creó utilizando un teléfono Android y un reloj inteligente una manera de llevar esa información a una hoja de cálculo de Google Drive. Todo esto programando una aplicación que realice ese proceso casi en tiempo real. publicó sus avances en redes sociales recibiendo gran soporte y felicitaciones de miles de usuarios. Tal fue el apoyo que tuvo su solución que liberó su código de manera gratuita para que otras personas que sufren de esta enfermedad puedan controlarla de una manera más eficaz. Si bien pudo lucrar con su invención, su objetivo real era ayudar a todas las personas que fueran posibles, tal y como él lo ha hecho con su hijo. Desde entonces, en base a su código, se han desarrollado varias aplicaciones relacionadas al control de la diabetes que se pueden encontrar en tiendas de descargas digitales. Una historia realmente admirable. Como hemos podido ver, a veces no se necesita ser una empresa multimillonaria para realizar invenciones importantes. A veces solo se necesita una idea concreta o una motivación para crear algo que pueda dejar huella. Así que, ¿quién sabe? Quizás una próxima gran invención tecnológica podría estar gestándose en tu misma casa. Oye, qué chévere, ¿no? Definitivamente el espíritu humano no tiene límites. Y ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué paja ese papá que para cuidar a su hijo con diabetes también inventó todo un sistema impresionado muy chévere? Me encanta presentar estas notas aquí en Tech. ¿A ti cuál te gustó más, Kiara? Increíble. Ensimismada, como si fuese una adolescente ahí en su smartphone. Hermano, perdóname. Lo que pasa es que acabo de encontrar una noticia que realmente me ha dejado en shock total. A ver, a ver, cuéntanos. Lo que pasa es que ya arrancó la preventa de los nuevos smartphones plegables de Samsung, el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Flip 3 que tienes ahí en tus manitos. Te acabo de mandar toda la info. Mira, chequea. A ver, ahí va, ahí va. ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué gran noticia! ¿Sabes qué es lo mejor? Que todos los que van a comprar su Samsung, ahora Samsung te regala unos cupones virtuales buenísimos para que los canjees por accesorios y si compras el Galaxy Z Flip 3 te puedes llevar un cupón virtual. Escucha bien, 599 soles. Datazo, ¿sí o no? Con eso, por ejemplo, podrías canjear los audífonos Buds 2 con cancelación de ruido o, es más, te alcanza para un cover también, imagínate. Pero escúchame, Clara, cuéntale a la gente que no es el único cupón que hay. No, no, no. Mira, si es que te llevas un Galaxy Z Fold 3 como este que tengo aquí, te puedes llevar un cupón de 799 soles. Con eso podrías canjear, por ejemplo, los Buds Pro, los audífonos Buds Pro o también un Smart Tag para ponerlo en tu mochila o en tus llaves o en tu mascota incluso, para que no se te pierda nada nunca. Me encanta, mira qué chido. Eso, la preventa se acaba este 13 de octubre, así que vayan ahora mismo por sus nuevos teléfonos plegables. Gracias, Samsung. Eso. Ahí voy, ahí voy. Oye, hablando de smartphones, ¿por qué no le contamos a la gente las aplicaciones de hoy? Mira, son aplicaciones para monitorear tu salud, así que a descargar. ¡Michini! Te tengo que enseñar una aplicación de meditación que he encontrado que creo que te va a gustar, pero sobre todo que la necesitas, Michi. Eh, sí, justo necesito. Acabo de escribir en mi Dailio que anoche me costó un montón dormir y no de noche dormir. Con razón, Chino, te denoto más chino que lo de costumbre. Pero aguanta, aguanta, ¿qué es eso en mi Dailio? ¿Qué es Dailio? Ah, es una app donde llevo mi registro del día y de la noche. ¿Como un diario? Es como un diario, pero que no es un diario, pero que es un diario. Yo me da Dailio. A ver. Esta app se convertirá en tu compañera ideal para cualquier objetivo que te propongas, pues gracias a su sencillo diseño podrás llevar un registro de todo lo que hagas, tus actividades, qué tal descansaste, qué comiste en el día y cómo te sientes a nivel físico y mental. Además, puedes ver gráficamente las estadísticas de tu estado de ánimo, tus logros, objetivos y en su calendario la evolución de tu día a día. Así podrás evaluar cómo influyen tus actividades y hábitos en tu descanso y estado de ánimo. Chino, qué chévere. Y de esa forma vas a monitorear tu sueño y darte cuenta que no estás descansando bien porque estás pensando constantemente en cómo ganarle a Kratos. Ajá. Sí, exacto. Oye, pero una buena app de meditación creo que me vendría bien. Me dijiste que tenías una. Sí, tengo una buena asa chino. Mira, es perfecta para que medites, te relajes y estés así todo zen. Se llama breathe in. Como que respira, inhala, exhala. Esta es una relajante e inspiradora aplicación con la que podrás hacer ejercicios de meditación para dejar atrás la ansiedad y el estrés. Accede a sus melodías de calma, la guía de respiración estable para ayudarte a respirar conscientemente, sus ejercicios cíclicos para dormir mejor y para tener un mejor despertar o incluso para cuando estés saturado o bloqueado. Elige la melodía y guía de audio que más te guste y relájate con esta potente app. Ey, muy buena y sobre todo que te ayudo hasta con el estrés así para respirar. Es buena asa chino, en serio. Pero escúchame, si lo tuyo es que en verdad no logras dormir bien o conciliar el sueño, tengo una aplicación muchísimo más específica, Lucine. En serio. Sí, sí, sí. Aparte, es buena asa chino, ¿sabes por qué? Porque tiene hasta historias. Entonces te vas metiendo así. Es buena asa, se llama Relax Melodies. Ahí te la mando, mira. Esta app se centra en tu descanso y es que gracias a sus hermosas melodías podrás viajar al mundo de los sueños en cuestión de segundos. Acá tendrás acceso a mezclas, sonidos, música y hasta frecuencias ideales para conciliar el sueño. Pero lo mejor de todo son sus guías de meditación e historias que te transportarán a mágicos mundos a través de sus narraciones relajantes, acompañadas de bandas sonoras y escritas con el objetivo de calmar la mente para que duermas rápidamente. Oye, qué genial y con esas historias guiadas es como si tuvieras un videojuego para que duermas así tranquilo. Chino, y ese ya es el colmo. O sea, quieres jugar en la app que es para dormir. Como que videojuegos en la noche, en el día, ¿qué más quieres? Ya, quieres soñar videojuegos. Chino, relaja la mente, relaja el cuerpo, relaja el alma. Me relaja jugar videojuegos. Mi sueño, no, nada. Ya sabes que puedes encontrar todas las apps que viste hoy y la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, la década pasada. Todas en tech.com.p. Sí, estamos hace más de 10 años en la televisión. Vamos a hacer una pausa comercial, pero por favor, no te vayas, porque vamos a venir y vamos a hablar de una estafa que tiene que ver con el mundo digital que sorprendió a todo el planeta. Pues estamos hablando de millones y millones de dólares. Dios mío. Con eso regresamos después de la pausa. ¿Cómo ha sido? En los primeros años de la década pasada, una mujer había conquistado al mundo tecnológico. La emprendedora Elizabeth Ann Holmes era guapa, joven, talentosa y carismática. Y poseía un arrollador poder de convencimiento. Además de una impactante mirada, todo lo cual la llevó a ser considerada la nueva Steve Jobs. Estamos de vuelta en tech y uno no lo sabe, ¿sabes? ¿Qué cosa? Olvídate todo el fin de semana practicando para este momento. He venido con mi partner, color coordinado, machi machi, para tirarte esta noticia. Uy, no, no, agárrense porque lo que viene es así revolucionario en teca. Nunca antes visto, a ver. Agárrate. Agárrate. Dice así. Esto te lo digo así con flow. Va, Nero, suelta el beat, vamos. Este año no te lo puedes perder, es un evento grande para no creer. Entel lo trae, tienes que saber, es la FMS y vuelve con más poder. Poder, poder, increíble. Bueno, este, qué lindo. Así es, este domingo 10 de octubre, gracias a Entel, vuelve la FMS Perú, la primera liga profesional de freestyle del mundo. Y si eres Entel, entérate cómo puedes obtener hasta 20% de descuento en tus entradas en entel.p slash freestyle. Eso, y hay premios alucinantes, sorteos y muchísimas cosas más. Así que Entel, dale poder a lo que haces. Que es, te voy, me siento súper, súper dedicado. Solo a conducir el Brahma. Vamos ahora a hablar de esta estafa increíble. En el caso Teranos, una mujer, una así chica, que salió a promover todo un sistema médico que podía revolucionar el mundo, salvar vidas, levantó millones de dólares de inversionistas que creyeron en ella. Le dijeron, toma amiga, toma mis millones. ¿Y qué hizo? Que después quería promocionar criptomonedas. No, una estafasa que a continuación Tech te va a contar. Sigo emocionada, con mi debut. Yo sí te donaría, pero para que te quedes en Tech. En los primeros años de la década pasada, una mujer había conquistado al mundo tecnológico. La emprendedora Elizabeth Ann Holmes era guapa, joven, talentosa y carismática. Y poseía un arrollador poder de convencimiento. Además de una impactante mirada, todo lo cual la llevó a ser considerada la nueva Steve Jobs. A quien, dicho sea de paso, admiraba compasión y de quien imitó la práctica de vestirse siempre igual, para no tener que perder tiempo en frivolidades como pensar qué ponerse. Con tan solo 19 años, Holmes fundó la startup Theranos, que a la larga sería catalogada nada menos que como la Apple de la salud, por las innovaciones de las que se jactaba. El nombre Theranos es una combinación en inglés de las palabras terapia y diagnóstico. Así que bajo la promesa de que nunca más una persona tendría que morir joven por no haberse detectado un mal a tiempo, la compañía ofrecía análisis que requerían solo un leve pinchazo en el dedo y muy poca sangre, que era depositada en unos pequeños contenedores bautizados como nanotainers, con lo que se acababan las intimidantes agujas y los tubos llenos del vital fluido. Dichos análisis serán fáciles, rápidos y económicos, gracias a unas revolucionarias y portátiles máquinas llamadas Edison, en honor al prolífico inventor Thomas Alva Edison. Según Theranos, estos dispositivos podían detectar literalmente cientos de enfermedades como el cáncer y la diabetes, con lo que parecía estarse iniciando una auténtica revolución en el rubro de la salud para beneficio de millones. Elizabeth Holmes logró convertirse en una verdadera superestrella de ese gran centro de la innovación llamado Silicon Valley. Ella se codeaba con importantes políticos, empresarios, emprendedores tecnológicos y celebridades del espectáculo, y su rostro aparecía en la portada de numerosas revistas. Para el 2015, era la joven multimillonaria estadounidense más rica hecha a sí misma, es decir, sin haber obtenido su dinero de una herencia. Su fortuna llegó a estimarse en más de 3 mil millones de dólares, y la valoración de su compañía alcanzó los 10 mil millones, mientras que muchos inversionistas, profesionales y jóvenes promesas de buena fe trabajaban entusiasmados con ella y para ella. Pero como ya imaginarás, todo lo prometido por Theranos era falso. A mediados de la década pasada, cada vez más organizaciones, médicos, científicos, periodistas y hasta empleados de la compañía ponían en duda la validez científica de los servicios ofrecidos por Theranos. Y algunos ya advertían que era físicamente imposible que un artefacto tan pequeño como el Edison pudiera reemplazar a un laboratorio convencional. Por su parte, la corporación se defendía negando cualquier engaño y alegando ser atacada por las compañías tradicionales del rubro, pero también haciendo firmar contratos de confidencialidad a sus trabajadores y, más adelante, amenazándolos con represalias legales. El caso más inquietante fue el del bioquímico Ian Gibbons, científico de Theranos, que cuestionó la veracidad de las afirmaciones de su compañía para terminar suicidándose en el 2013, luego de ser hostigado por esta. En el 2015, tras una serie de destapes periodísticos, la credibilidad de Holmes y el valor de Theranos se redujeron muy rápidamente a cero. Elizabeth Holmes quiso ser como Steve Jobs, pero aquí no se trataba de smartphones, sino de la salud y la vida de muchísimas personas. Hoy se sabe que, entre otras malas prácticas y mentiras, muchos de los resultados proporcionados por Theranos eran inexactos o realizados en laboratorios convencionales. Y por ello, hace unas semanas, comenzó en California el juicio contra Holmes, hoy en día de 37 años y recientemente convertida en madre. La defensa de Holmes ha tratado de victimizarla, afirmando que sufrió abuso psicológico y era controlada por su exocio y expareja sentimental, el presidente de Theranos, Ramesh Balwani, cuyo propio juicio comenzará el próximo año. De ser hallados culpables, a ambos les esperan varios años de prisión y elevadas multas. Esta es la historia de la estrella caída de Silicon Valley, que más que una vulgar estafadora, parece ser alguien que vivió una realidad paralela, que se llegó a creer sus propias ideas supuestamente visionarias. Mucho antes de que estuviera en capacidad de hacerlas realidad. Ya lo sabes, ninguna gran mentira puede engañar a todos por siempre. ¿Puedes decirnos un secreto? No tengo muchos secretos. Obviamente esta magnitud de estafa e historia ha hecho que Hollywood ponga su Ohio y haya servido de inspiración para, por ejemplo, miniserie protagonizada por Amanda Seckfried, película protagonizada por Jennifer Lawrence, y me imagino que vendrán más todavía. Por supuesto, qué tremenda estafa, imagínate. Aparte, lo que yo no entiendo es la fe ciega, ¿no? O sea, yo salgo y digo, he inventado el teletransportador. Ya, toma Bruno, millón, anda a fabricar. O sea, los gringos le dieron los millones y la mujer, imagínate si se enteran del razonador magnético. Lo que he inventado. Claro. Uy, no, millonario. Vamos a la pausa comercial y venimos con el chino Philip, que ya está ahí conectado para presentarnos el videojuego de esta semana. ¿Cuál será? Después de la pausa. ¿Cuál será? No te vayas. ¿Cuál será? He inventado también una despepitadora de sandías. No sabes. Alucina que quiero. Sí, dame la plata. El juego cuenta la historia de una guía espiritual que ayuda a las almas atormentadas a pasar al más allá. Para esto tienes que explorar un hermoso mundo con paisajes realmente impresionantes y un mapa más grande de lo que esperaba para hacer un videojuego de 40 dólares. Estamos de vuelta en TEC y ahora sí, llegó el momento gamer del día. Saludamos a Philip diciendo... ¡Hola! ¡Hola! Ahora, antes de presentar el videojuego, denme un segundo, un segundito. ¡Ay, qué rica está la nueva Inca Power con maca y un sabor a camu camu buenazo! ¿Y saben qué es lo que más que me gusta? Que me da el power para hacer de todo. O sea, como que ahora voy a trabajar todo el día y luego hay streaming de videojuego en la noche. Así que, Inca Power, el power para hacer de todo. Chino, imagínate si yo hubiese tomado el Inca Cola Power antes de mi freestyle. ¡Voy a ver! ¡Se incendia la casa! ¡Cuídate, Eminem! Porque ya venía con todo. Bueno, Chino, cuéntanos cuál es el videojuego de esta semana. Bueno, hoy vamos a ver uno de los juegos más bonitos de este año que se llama Kena Bridge of Spirits. Es una nueva franquicia donde la protagonista se llama Kena y a nivel jugable lo describiría como si fuera un God of War pero apto para niños. Así que revisen la residencia de este juego que está muy chévere. Pero, Chino, ¿está tan triste la chica o qué? No entiendo. ¿Pena dice qué se llama? ¡Kena! ¡Ah! Como la boxeadora. ¡Kena! 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 ¡Me calvo, Tía, ¡No! ¡Chino! Chino, suelta, le error. ¡Ay! ¡Kena! sino derrissere ship Hola, hoy vamos a hablar sobre Kena Bridge of Spirits que es desarrollado por un estudio de animación en Estados Unidos que antes hacían comerciales para televisión y este es el primer videojuego que han lanzado y por más que parezca que fuera para niños por el diseño de sus personajes después de terminarlo tienen que saber que este juego es mucho más difícil de lo que parece así que esto es lo que tienen que saber acerca de Kena El juego cuenta la historia de una guía espiritual que ayuda a las almas atormentadas a pasar al más allá para esto tienes que explorar un hermoso mundo con paisajes realmente impresionantes y un mapa más grande de lo que esperaba para hacer un videojuego de 40 dólares Los personajes con los que te encuentras son sumamente carismáticos y varios tienen historias conmovedoras que contar sobre todo las que son presentadas a través de espectaculares cinemáticas pre-renderizadas que parecen hechas por Pixar El juego combina múltiples mecánicas de plataformeo, rompecabezas, combate y exploración Estas mecánicas ya las hemos visto en otros juegos como Zelda Breath of the Wild Horizon Zero Dawn, Uncharted y God of War que de hecho lo hacen mejor pero su implementación en este título está bien logrado y ofrece la variedad suficiente para mantenerte entretenido en las 10 a 15 horas que puede durar tu aventura El sistema de combate en particular no es tan complejo y al inicio se siente un tanto básico pero en niveles más avanzados usar correctamente tus ataques con el báculo, arco y flecha habilidades especiales y el bloqueo perfecto se vuelven una necesidad sobre todo porque van apareciendo nuevos tipos de enemigos y hay más de una decena de peleas con jefes que ofrecen varios de los retos más grandes que he tenido que superar este año todo esto acompañado por una emocionante música orquestal Ahora, el juego se ve realmente bonito o sea, a nivel de gráficos y sobre todo corriendo en PC en 4K antiguo es que realmente ves la cantidad de detalles y miren el diseño de todos los rods cada uno con su sombrerito parecen pitufos pero cada uno con su personalidad y este que está por acá quebría y la protagonista también, Kena como que está muy bien diseñada y tiene una historia bien chévere Ahora, parece que fuera para niños pero déjenme mostrarles esto cuando terminas el juego se desbloquea una dificultad mayor que es esta dificultad que está por acá que se llama Guía Espiritual Maestro y créanme he jugado tanto God of War en máxima dificultad y Dark Souls y Bloodborne y hay peleas con jefes acá que me han parecido incluso más complicadas que en sus juegos no tanto el juego completo pero al menos la pelea final es una de las más difíciles que he probado este año así que atentos con eso Después de completar la historia hay varios secretos y coleccionables por encontrar lo más divertido de este proceso es resolver los acertijos o completar los desafíos para abrir los cofres especiales lo que desanima es que las recompensas generalmente por completar estas tareas opcionales son solo sombreros para las pequeñas criaturas llamadas rods son simpáticos pero no motivan mucho a la rejugabilidad además al terminar tu partida no hay la opción de New Game Plus solo puedes rejugar la campaña de nuevo pero en una mayor dificultad otros detalles que me decepcionaron es que la historia detrás de la protagonista no se desarrolla mucho tuve algunos problemas de controles y posicionamiento de la cámara y me encontré con algunos bugs uno de los cuales me causó perder en un momento crítico de mi juego pero al final del día Kenna hace mucho más cosas de lo que esperaba y las ejecuta y combina en un paquete más que óptimo para ser una nueva franquicia dudo que gane un premio a mejor juego del año pero es fácil poder recomendárselo a todo aquel que tenga una PC o una Playstation Kenna Bridge of Spirits es uno de los videojuegos más bonitos que se han lanzado este año y aparte ofrece un gran reto tanto para grandes y chicos acompañado por espectaculares animaciones que bien podrían ser una película animada que se estrene en cines o sea y tiene varios aspectos que mejorar pero considerando que este es el primer videojuego que lanza este estudio estoy seguro que su siguiente proyecto dará mucho de que hablar pero por mientras Kenna ya entró en mi top 10 de los juegos de este año así que si pueden juéguenlo oye Chino que bonito se ven los gráficos y además se ve como que súper familiar así de ganas de jugar me alegro que haya más protagonistas mujeres porque así como Lara Croft como Aloy porque ya estos juegos estamos acostumbrados a ver harto Kratos harto Nathan así que harto Uncharted harto Don Oswald harto ese pelado grandazo que tiene su cara roja y pelé Don Omar harto Don Omar ¿se llama? ah ya que chévere Chino ¿en qué plataforma? eso el juego está en PC Play 4 y Play 5 y ojo que por más allá que parezca así para niños es más difícil de lo que parece así que jueguenlo en normal o si quieren un reto ya el difícil es recontra difícil creanme chino me gusta tu nuevo corte de pelo esto es guapís al chino nada de gracia lo hace cuando le tocamos a su crato se pone serio se pone como que bueno pero igual me gusta tu corte de pelo chino te queda fabuloso te queda regio no se olviden de seguir al chino en todas sus redes porque tiene muchas noticias tecnológicas y por supuesto sus clásicos sorteos ya va a sortear pronto un viaje al espacio ay en serio chino buena síganlo conmigo en más no me sorprende la verdad vamos a convertirlo y venimos con qué con lo más asombroso de la tecnología no te cuantas chito en el chino no es chito chito has querido jugar como en la película Tron con un mortal disco luminoso bueno ahora podrás vivir una experiencia muy parecida pero muy inofensiva y divertida con Datosi Flying Duel el primer juego dos en uno de Boomerang y disco volador con luces LED continuamos en Teg llegó el momento de compartir contigo esos gadgets o inventos curiosos que además son asombrosos en esta oportunidad vamos a ver un disco volador luminoso que además sirve de Boomerang para largos ratos de diversión has querido jugar como en la película Tron con un mortal disco luminoso bueno ahora podrás vivir una experiencia muy parecida pero muy inofensiva y divertida con Datosi Flying Duel el primer juego dos en uno de Boomerang y disco volador con luces LED el disco volador de este set incluye luces LED en 360 grados programadas en seis niveles de brillo diferentes y modos de temporizador para diferentes entornos y preferencias como el juego nocturno mientras que el Boomerang viene con una función de autorretorno y una forma redonda única que lo hace más seguro de atrapar que los Boomerangs tradicionales su empaque inteligente es adecuado para jugadores profesionales y aficionados por igual es decir para todos los aficionados a los objetos voladores estos artículos aparentemente simples tienen una física y una mecánica que los hacen muy cautivadores y han sido diseñados para que no se requiera el entrenamiento que necesita el artefacto tradicional no hay duda The Tossi Flying Duo es un buen ejemplo de tecnología deportiva de alta gama amigable y para todas las edades y es que poder divertirnos al aire libre con un juguete desarrollado para ser totalmente funcional para cualquiera es asombroso ahí estaba lo más asombroso de la tecnología yo quiero uno de esos discos voladores hoy se ve bien chévere y divertido y divertido exacto y algo que también es chévere y divertido son tus techpots un super chévere es un producto que hemos hecho con mucho cariño para ti para que tengas horas de música y además si estás en la calle tienes siempre tu smartphone en el bolsillo porque puedes recibir llamadas escuchar tu musiquita feliz son cómodos prácticos y super cool así es nuestro gadget para celebrar los 11 años de tech al aire los puedes encontrar en nuestras redes sociales y hacemos envíos a todo el Perú así que ya lo sabes gracias por vernos gracias por acompañarnos sigue cuidándote por favor y a la vacunación y a la chibolá un fire ahorita le toca a Ima sigue vacunándote anda no tengas miedo porque es la única manera de que esta pandemia por fin se acabe así es y no te olvides que estamos en todas las redes sociales tanto te como Bruno y yo si o no si estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Telegram tech.com.p y síguenos aquí por favor en nuestras cuentas personales de Instagram así es y si quieren más freestyle también hay contratos en mi Instagram en pantalla llame por favor bajo su propia responsabilidad y contrate a Kiara y al Negrito y este voy a perder un montón de seguidores no no hay gente que le gustan las onceras ya pueden seguir chao sí yo te voy a decir ¿cuál es tu nombre de Juspera? 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 ¿cuál es tu nombre de Juspera?